Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Gugner Games y a Uncharted 4, capítulo 2. Ahora he recordado que creo que en Uncharted 2 hacían alguna referencia a la prisión de Panamá. Me acuerdo por el chiste de que ahí compartían cubo entre todos. Ya sabéis, para hacer sus cosas. Creo que era la cárcel de Panamá, que es donde estaríamos ahora. Qué humedad. Bienvenido a Panamá. Hey, gringo, di lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas, déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Hey, hey. Tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera, ¿qué has dicho? ¿Veis cómo vale la pena jugarlo en versión original? Si no, los chistes no tienen gracia. Bueno, yo respeto el idioma que quiera cada uno, pero yo os aconsejaría que al menos alguna vez lo juguéis en versión original, porque... es algo extraordinario. Es como perderse el Joker de... del Caballero Oscuro. Toda su gloria. ¿Y a dónde vamos? Ya lo verás. No, no. No es por ahí. Ah, vale. Eso he dicho yo. Sí, esto no es nada sospechoso. Oye, esto no se parece en nada a la oficina del alcaide. A la izquierda. Si no quiero... Estoy en ello. Bueno, porque no hay nada. Por aquí. ¿Dónde? Por aquí. Flipa. Flipa. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Ah, con pinchados. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos. ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptara sobornos, que no trajera a nadie aquí, y menos que golpeara a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Pff. Y todo en un solo barco. Ah, el Gansway. Sí. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ah, ocupa la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No, 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 no. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale. Haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Reif y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Qué amable. Bueno, está claro que es un corrupto, pero no cae mal. Allá vamos, pan comido. Escalerillas. Vale, quería agarrarme, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Primer tesoro. Primer tesoro te recordaremos. Bueno, después iré jugando los niveles para ir viendo dónde están los tesoros y tal. Premio. Manos a la obra. La cuerda. Muy bien, esto me servirá. Ahí está la celda. ¿Cómo voy a subir? Es una gozada, ¿eh? Lo de la cuerda. Sé que... Sé que no inventa la rueda ni nada. Esto es una mecánica más que utilizada en Tomb Raider y tal, pero... No sé cómo lo han hecho, pero es una gozada. Es que es súper agradable de jugarlo, ¿eh? Suave, suave. Creo que me puedo deslizar por ahí. Engancharme a ese poste. Buah. Qué grande. Ya verás cuando se lo cuente a Sam. Aparte, la versión original de las voces... Claro, esto lo grababan in situ, con las gesticulaciones y todo. Y queda muy natural. Aquí se nota que están leyendo líneas de diálogo. Repito, es un grandísimo doblaje, de gran nivel, eso sí. Pero... Nunca hay nada como la versión original. Joder, hay muchos puntos para agarrarse. Calamity Drake, cómo no. Todos ahí abajo. Creo que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas esperando la orca. Vale. Ha molado eso. No se veía nada y... Eso como si se acostumbrase en los ojos. Vale, no sé muy bien dónde voy, pero bueno. Y ahí hay algo que brilla. Vale, pues... Ya está. Ya he encontrado los dos tesoros que hay en este nivel. Y a los próximos sí que me lo miraré. Y luego grabaré. Con mirarme no me refiero a jugar el nivel y tal, eh. No me gusta hacer las cosas por mí mismo. Más mola porque cuando apuntas a una dirección, alarga el brazo y si lo alcanza, escala solo. Si no llega, le das al salto. Vamos allá. La celda de Burns. La celda. Parece más una suite. Sí. Vale. ¿Por dónde empezamos? El sol y la luna. Símbolos altivos para el odio y la mata. Un momento. Había algo así en la carta. Bueno, es parte del símbolo. Leer. Mi queridísimo hijo Richard. Los diablos españoles me tienen encadenado en el bitierno de Panamá. Me acusan de participar en actos de piratería. El juicio es mero trámite y mi muerte en la horca inminente. Te lo confieso ahora. Fui miembro de la tripulación del capitán Henry Avery. Junto a mis camaradas participé en saqueo del buque hindú. Cometimos muchas atrocidades a ojos de Dios y ahora debo pagar por mis pecados. Ocupo la celda más alta de la prisión con vistas al océano. Y ansío otro momento de paz contigo y con tu madre. Aunque me arrepiento de muchas cosas, debes saber que estoy en paz con mi destino. Espero que algún día halles el camino hasta este lugar infernal. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. Ah, vale. Ahí está. ¡Eh, mi signo! Sagitario. El mejor de todos, sin duda. Tengo un arco. Diez y dos. Ahí hay un dos. ¡No! Cachis. ¿Dónde está el signo de Sagitario? Ah, sí, ya lo veo. El diez. Diez en números romanos. Nada. Hmm. ¿Qué es lo que ponía en la carta? Ah, doce. X y dos. Diez en números romanos. Vale. Sagra por separado. ¡Vaya, mira esto! Un poco de orden, ¿no? Ja, ja, ja. Supongo que será esto. Vale. Toca volver. Bueno, hasta luego este es un Drake más joven. Novato, supongo. ¡Venga! ¡Epa! ¡Ojo con ese primer escalón! Bueno, más joven de como lo conocemos desde siempre. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, vamos a meter hoy. ¡Pude! ¡Venga! 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 No sé si se agarrará ahí. Vale. ¿Quién es Raif? El gordo, ¿no? La compañía que se llamaba Vargas. A ver, que a no ser que se llame Raif Vargas. Chuchuchuchuchuchuch. ¿No puedo subirme? Ah, vale. Es como si... Hostia. Joder. No, 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 no. Uf. Dios. Lo conseguí. Yep. Si lo que no me acaba de... Además, es ser muy remilgado ya, pero... Esto de la escalada hay... Hay puntos que se notan muy artificiales, ¿no? Para que veas dónde hay que escalar. Pero bueno, eso es ser muy remilgado ya. Hay otros que no, que me parecen muy bien, muy naturales, pero estos... Especialmente los que hemos visto en las más roca, más montaña. Es como un tanto artificial esto. Pero bueno. Lo conseguiste. ¿Qué encontraste? ¿Rake? ¿Eh? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? ¿Tal vez pasara algo por alto en la carta? No sé. Quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. ¿Hay... ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien. Bien. Genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam. Es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien. Chequearé los archivos. Sí. Voltea. Sí. Buenas cosas se ha buscado. Al hoyo. Buena actuación, ragas. Casi tan buena como la mía. Qué cabrón. Ahí está el hermano. Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro. Te vas cuando estás ganando. Para ti. Dios. Ah. Dios. Te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Bah. Un día normal en la oficina. Vamos. Eh, eh, eh. No me vas a tener en asco, ¿eh? No me vas a tener en asco, ¿eh? No me vas a tener en asco. No me vas a tener en asco, ¿eh? No me vas a tener en asco. ¿Tenías razón? No. Teníamos razón. Ahora encontramos a Rave y... No, Rave. No, no empieces, por favor. Ah, venga. Tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad. Ni una. Te guste o no. Sin Rave. Sin Vargas. No entramos aquí. Y hablando de Vargas. Tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Después de leer la carta. Parte del pastel. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Ah, mierda. Rave, si alguien más descubre esto... Ya, ya lo resolveré con Vargas. Tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien. Vamos a un sitio algo más... privado. Ajá. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Ah, esto es de los que estaban al lado de Jesucristo en la crucifixión. ¿Cuál es la conexión? Creo que a los ladrones también. Supongamos que me salté la catequesis. Vale. Durante la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Él y yo se burló de él. El otro al paraíso. Este tipo se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. Je, je, je. Son el sabio. ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de San Dimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Avery fue en Escocia. No puede ser casualidad. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Somos buenos. Realmente buenos. Vale, pensaba que iba a ser pelea justa. Tres contadores. Contar de para hablar. ¿Quién nos sales? ¿Sabes qué? Tú no te metas. ¿Cómo? Y yo también. ¿Tienes que buscar bronca con el tío más popular de aquí? Joder, todos me quieren. Qué comoda. No, 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 que caos No, 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 no No, 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 no Toma ahí, hostia Joder, lo estoy pillando Oh, Vargas, mi héroe. ¿Alguien más necesita que le recuerde las reglas? ¡En línea! Oh, oh. ¿Qué es esto? Nos pillaron. ¿Eh? Dame. ¿Intentas meter contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? Ay, joder, perdón. Llévalo a su celda. Y a los gringos a mi oficina. Esto es incómodo. Bueno, pero no soy el jefe. Este debe ser el reír. Sí, es el reír. Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? Oh, no he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. Eh, eh, eh. No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale. ¿Quieres renegociar? Bien, deja de hacerte el matón tercermundista. Y baja la pistola. Gracias. Vamos a darte el... 10%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Os parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre 4. Pues sí. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a ser? Uh. No la habéis cacheado. Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? Abraham. Dios, ¿qué hacemos aquí? Cerñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. Perdón. ¿Qué hago en todo? Reif, ¿hacia dónde vamos? El faro. Vargas dijo que el barco estaría justo debajo. ¿Por dónde? Y yo qué sé. Salgamos fuera y averigüémoslo. Mierda. Sin salida. Eh, la ventana. Nazal hecha a mi hermana. Ahora. Ya, abierta. Ya está. Pues vamos. Venga. No veo el faro. Alejez a los primeros de los guardias. Y hacia abajo. Wow. Anda, te conozco. No, 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 no. No puedo creer a lo que había que hacer. Ah, esto es intenso. Eh, déjame en mi sitio. ¡Qué cabrón! ¡Uy! Oh, eso es uno, hermano. No tengo, pero así me los imagino. ¡Toma ya! Me encanta ese golpe. Vale, tenemos que alcanzar a la ropa. ¡Uy, hijo de aquí! ¡Muy rápido! Pensaba que te fiabas de él. Sí. Hasta cierto punto. Se va a largar sin nosotros, ¿verdad? ¡No, sí somos rápidos! ¡Vamos, tú primero! Tampoco lo puede encontrar sin nosotros, imagino. No, 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 no debería. Vale, todo despejado. Hostia, esto parece un laberinto. Es como si no quisiera que nos damos. Bueno, es que yo también sabría el pellejo. Alegémonos de las cárceles una temporada. ¡Oh, mierda! ¡Un guardia! ¡Hola, amigo! ¡Eres! ¡Alegro de verte! ¡Bájanos la escalera! Ah, bueno. Se ha tirado para una. Ahí está el farro. ¿Veis, veis cómo nos abandonan? Sigue el plan. No lo celebremos aún. No nos ven. Por aquí. Uf, he dudado. Se saltaron. O ir por las escaleras. Supongo que también se podría saltar. Sigue buscando. No nos hagas caso. Ahí está. ¡Vamos! ¡Que no se caiga la cruz! ¡Ah, joder! ¡Conmigo! ¡A la pared! ¡Ahora! ¡SUSSIGUE! ¡VAMOS! ¡Eh! ¡Caula, eh! ¡No puedo! ¡Ah, coño! ¡Hostia! Quiere ir por la tubería. Pero se tiene que saltar. ¡Venga! ¡Te subo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Oh, no! Bueno, sabía que tenía que pasar. ¡Dame el otro brazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! Ha sido muy bueno, eh. ¡Oh! ¡Hay que moverse! ¡No, no! ¡Ha sigo ahí abajo! ¡No, está muerto! ¡Venga, el barco está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo dejarle atrás! Nate, tu hermano ha muerto. O te vienes o te unes a él. ¡No, no está! ¡Como quieras! ¡Qué duro! Hasta luego, a Sam se lo han sacado de la manga, ¿no? Pero nunca hemos ido a hablar de un hermano de Drake, pero no sé, me está colando bien. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tengo que seguir! ¡Buah, flipa! ¡Uh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahora empieza la entrada! Bueno, gente, supongo que esto será finiquitar ya el capítulo. Os dejo la cancioncilla. Y nos veremos en el próximo vídeo. Ha sido bastante emocionante esto. ¡Oh, el lado! ¡Oh, el lado! ¡Sully! ¡Tu mejor en versión original! ¡Sí! ¡Ah, el tren! ¡Estoy a Shambhala! ¡Je, je, je, je! ¡Qué tiempos! ¡Ahí está, Shambhala! ¡Túñete la resina! ¡El Drukam! ¡Genius! ¡Oh, Elena! ¡El maldito Drake me la ha quitado! ¡Es un encanto, Elena! ¡Y esto ya es el 3! ¡Los pilares de no sé qué! Bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos! ¡A cuidarse!